En el caso de la Síndico Municipal de Claudio Canto Mezquita, es más que suficiente para exhibir la opacidad y falta de transparencia de esta Administración Municipal porque el expediente protocolario de entrega-recepción, presentado en sesión extraordinaria del cabido del viernes, la funcionaria evalúa su propio desempeño cuando fue tesorera en la Administración de Ardenán Bardera Concha. Canto Mezquita renunció a su cargo como directora de Finanzas y Tesorería del Ayuntamiento apenas el 5 de marzo pasado, en medio de innumerables quejas y denuncias en su contra que nunca se resolvió la Contraloría Municipal. Hay que recordar que la ex-tesorera Claudio Canto se retiró por la puerta de atrás sin presentar un informe de las condiciones en las que dejó su puesto y que se incrementó su sueldo de $50,000 a $80,000. Pero ahora se presenta como síndico en una total simulación porque según el artículo 59 de la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de Yucatán, Claudio Canto, síndico municipal, debe evaluar el desempeño de Claudio Canto, tesorera de la Administración Municipal anterior. De ese tamaño en la simulación de evaluación de esta Administración Municipal, argumentó el coordinador del Grupo Edilicio del PRI, Rudy Adrián Pacheco Aguilar. Otros problemas del expediente protocolario de entrega-recepción son listados de obras reportadas como concluidas con un avance de obra manifestado al 100%, pero que en realidad están inconclusas. Existen muchas irregularidades en la Comisión Especial de Entrega-Recepción que fueron tratadas sin respuesta en una falta de transparencia y rendición de cuentas, por lo que no podemos dar un voto ante dicha opacidad, señaló el regidor priista. Señaló, entre otras anomalías, el estado del juicio de las luminarias ya que carecen de claridad los documentos entregados. El estatus de los impuestos sobre la nómina 2014-2015, así como la ausencia de mención del pasivo laboral contingente y la aclaración prospectiva sobre la cantidad de pagos extraordinarios al personal directivo. Entre otros puntos, el grupo de ilicio del PRI aprobó descuentos en predial y otros recargos en beneficio directo a la economía familiar por el buen fin y que serán válidos al próximo fin de semana. También aprobaron un convenio de colaboración con el Instituto Electoral de Participación Ciudadana para dar de transparencia el proceso electoral de autoridades auxiliares de comisarías y subcomisarías que deberán ser regidas antes que culmine este mes.